Y continuamos las transmisiones en Semana de Noticias, el primer canal digital de Colombia y en este caso les vamos a presentar una situación que se estaría dando con la Comisión del Servicio Civil. Sería bastante grave porque al parecer estarían obligando a las personas que tienen que presentar estos concursos de méritos para continuar en sus cargos, pues a que se presenten de manera presencial así estén enfermos con coronavirus, con COVID-19. Pues se estaría yendo en contra de las mismas políticas que ha emitido el Gobierno Nacional sobre el autocuidado y también sobre darle todas las herramientas a las personas que tienen COVID-19 de que hagan sus actividades a través de la virtualidad o por lo menos así lo están denunciando algunos contratistas del Estado. La comunicación a esta hora es con Natalia, quien se atrevió a hacer la noticia. Ella está pidiendo que por favor protejamos su identidad para no tener ninguna represalia. Natalia, gracias por estar en Semana de Noticias. Y lo que comentas así más o menos sobre que los están obligando a hacer esos exámenes de manera presencial pese a tener coronavirus. Cuéntenos cuál es la historia. Buenos días. Sí, quiero poner esta denuncia pública en base a que la Comisión Nacional del Servicio Civil nos está obligando a asistir a esas pruebas de méritos. Así, pongamos en conocimientos de ellos que tenemos COVID. En mi caso, envié tres derechos de petición solicitando reprogramación de la prueba, lo cual a la fecha no me ha respondido. Lo contrario, empezaron a hacerme persecución psicológica mediante mensajes de texto, mediante correos y en la plataforma CIMO, donde decía que si no asistía el día domingo, me quedaba sin trabajo. Asimismo, el domingo decidí asistir porque necesito de mi trabajo para vivir, para pagar mi servicio médico, para alimentar a mi familia. Decidí asistir a la universidad donde me correspondió presentar la prueba. Hice fila más de hora y media. Había muchísima gente en la calle, algunos sin tapabocas. No salieron a hacer... Los funcionarios en ningún momento salieron a preguntarnos, a hacernos encuestas sobre COVID. No, habíamos muchísimas personas. Entre esas, yo que estaba positiva para COVID, a las ocho de la mañana dieron ingreso. Estaban los funcionarios de la universidad libre. Llegué hasta el salón. Desde ahí empecé a leer, a ver si había algún protocolo para las personas que teníamos COVID. En ningún momento lo vi. Entonces, me sentía responsable de las personas que estaban a mi alrededor, porque habían más o menos diez personas sentadas conmigo en el mismo salón. Entonces, decidí informar para no ponerlos en riesgo. Cuando informé, me llevan donde una funcionaria de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Esta señora, de manera grosera y muy arbitraria, llama al cuadrante de la zona. Llega al cuadrante. Me sacan a mí y a seis compañeros más por haber informado que teníamos COVID. Nos hacen un comparendo. Y a la fecha no hemos recibido notificación de reprogramación ni nada que tenga que ver con una nueva oportunidad para presentar esta prueba. Hago esta denuncia porque quiero que las personas que están obligadas a asistir este día domingo, no lo hagan. No lo hagan, por favor, porque estamos poniendo en riesgo a los demás. No sé si la Comisión Nacional del Servicio Civil no ve televisión. No se da cuenta que esta semana hemos tenido unos índices súper altos de contagios y de muertes. Entonces, por favor, cuiden sus vidas, cuiden a sus familias, cuiden su salud. No asistan, protéjanse. Natalia, para entender entonces el caso es básicamente, usted le informa a la Comisión Nacional del Servicio Civil que tiene COVID-19, que no puede ir, que le reprogramen la cita, el examen. Allí le dicen que no, la obligan a ir a clases y para eso cuando usted llega a clases, como se dice popularmente, ¿le echan la policía? Sí, señor. Yo informé porque yo pensé que la Comisión Nacional del Servicio Civil tenía protocolos para las personas que estábamos asistiendo con COVID-19 porque es de conocimiento de ellos. Varios de mis compañeros y yo enviamos muchas notificaciones, incluso una compañera que tiene su hijo con COVID, ella también notificó y la comisión le envió la respuesta de que eso no era motivo para que ella no asistiera a presentar la prueba. Entonces, ella asistió conmigo ese día y fuimos una de las tantas que nos sacaron con la policía y nos impusieron el comparendo. Esto es una medida totalmente arbitraria. No sé, están pasando por encima de la salud y la vida de las personas. Este domingo piensan realizar otra prueba a la cual van a asistir muchos funcionarios esperando quedarse con esos cargos. Y ya se les dijo que por favor que tengan piedad de nosotros los que tenemos COVID, las personas que se van a seguir contagiando allá. Hay compañeros que están hospitalizados con COVID y aún no sé qué espera la Comisión Nacional del Servicio Civil. Si mis compañeros presentan la prueba desde el hospital o que asistan con una bala de oxígeno allá, por favor. Esto es una denuncia que se debe hacer pública. Por eso esperamos que damos gracias a ustedes por darnos la oportunidad porque la Comisión Nacional del Servicio Civil no le importa nuestra salud, no le importan las vías, no les importa nada. Y a esta hora también saludamos a la abogada Dora Rodríguez, quien es la representante de Natalia. Doctora, gracias por estar en Semana Noticias. Bueno, de esta situación, desde el punto de vista legal, jurídico, ¿qué se puede decir? Que esté prácticamente una entidad del Estado obligando a las personas a presentar unos exámenes de mérito sin importar que estén contagiados con coronavirus. Bueno, primero de todo, buenos días. Muchísimas gracias por darme la oportunidad. Hablo como abogada y como representante del Movimiento Cívico Unidos Hacemos Más, que estamos tratando de mirar cómo se soluciona el problema del personal civil y no uniformado del sector defensa. Les quiero comentar que la Comisión Nacional convocó 5.700 cargos a concursar. Los primeros 29.000 estuvieron el día 13 de junio. Hay muchísima gente que hizo un oficio, un derecho de petición a la Comisión Nacional, diciéndole que tenía COVID y la Comisión le dio respuesta de que el concurso tenía que ir, que la situación de un particular no tenía que afectar la situación de manera general. El problema grave se presenta en que esos cargos que están convocando es el primer concurso de méritos que se hace dentro del sector defensa y que las personas que van a concursar, por supuesto, son personas que llevan 20 y 30 años de servicio en las instituciones. Entonces, por nada del mundo van a dejar su puesto porque es lo que sostenta su hogar, como lo dice allí la compañera, es con lo que mantienen a sus hijos y obviamente si no se presenta, pues van a quedar por fuera. La gente decidió de manera voluntaria, como la Comisión no le quiso solucionar, pues presentarse a los exámenes del día 13. Y como les pone la compañera, obviamente se presentaron allá. Muchos de los compañeros nos comentan que ingresaron allá, muchos no dijeron que tenían COVID, otros dijeron, incluso los dejaron seguir y cuando estaban adentro los sacaron. O sea que en todo el momento que estuvieron en la parte de afuera haciendo cola, estaban con COVID y pudieron haber infectado a muchísima gente. Eso no lo ve la Comisión, la Comisión no le interesa porque dice que el derecho es de lo general, no particular, pero sin embargo vemos que como la gente va a pelear por su puesto de trabajo porque ha venido trabajando muchísimo tiempo y es con lo que sustenta a sus hijos, pues le toca que ellos deciden ir allá. Entonces también tenemos en cuenta que en Rizaralda, la juez de Rizaralda, la juez del juzgado tercero, ordenó como medida preventiva provisional en el resuelve que el concurso se debía parar. En ese momento se debía parar y ella dice, se resuelve que el concurso de méritos 624-638-989-81 del sector defensa debe tener como medida provisional detener el concurso. Sin embargo, la Comisión creo arbitrariamente, definitivamente decide y saca un comunicado. En principio ni siquiera comunicó la tutela y ellos simplemente sacan un comunicado diciendo que la tutela solamente vale para la persona que tuteló. Entonces uno se pregunta y entonces en la vida de los demás no les importa la Comisión Nacional porque realmente una persona que tiene COVID tuteló, alcanzó a tutelar y el juez le dio el derecho de no presentar ese concurso. Y los demás que tienen COVID, ¿cómo van a hacer? Existen unas medidas de bioseguridad que no las tuvieron en cuenta. Me comentan, tenemos unos videos donde la gente en la parte de afuera puede ser que adentro tengan todas las medidas de seguridad, pero en la parte de afuera no tiene ninguna, ni siquiera hay un control. No hay una persona que sea afuera diciéndoles tome su distancia. No había en muchos sitios a la entrada de los colegios. No existía el alcohol, el jabón, el agua para lavarse, nada. Entonces simplemente llegaron allá y presentaron su concurso, los que pudieron, los que están en UCI, los que están en este momento en la casa, que no pueden ni siquiera caminar, pues obviamente se quedaron en la casa y ya en este momento perdieron su trabajo. Ahora la próxima semana, el próximo domingo, va a haber otra vez concurso de méritos de este mismo sector. Hay muchísima gente que nos ha escrito, nos ha enviado la prueba de COVID, le ha escrito a la Comisión Nacional y la Comisión Nacional le sigue informando que ese es un concurso y que definitivamente, pues si no va, hay otras oportunidades, pero que esa no es la de él. ¿Cómo le dicen eso a una persona que lleva tanto tiempo en la institución? Claro, pues muy grave esa denuncia. Y para ir finalizando, Natalia, ¿usted cómo se ha visto afectada, pues a raíz de que le tocó presentar ese examen, ese concurso de méritos, pues estando como un COVID positivo? Mira, la verdad, yo fui con toda la intención de informar porque no quiero hacerle daño a las demás personas, no quería contagiarlos. Entonces, tras de que informo, tras de que sé que no puedo salir de mi casa, me arriesgo por no perder mi trabajo. Y cuando llego allá, lo que encuentro es que me sacan con policía como si yo fuera, no sé, una ladrona. O sea, sinceramente, me siento muy vulnerada, tras del hecho, me hicieron un comparendo que no sé de dónde voy a sacar para pagarlo. O sea, esto es abrupto, por eso lo pongo en conocimiento de todos. O sea, estoy totalmente afectada. En el momento me gané un comparendo, me sacaron de allá como una ladrona. Tras del hecho sé que la señora lo único que hizo fue decirme que yo ya me había quedado sin trabajo por no presentar la prueba. Le rogué, le rogué a mis compañeros y yo le rogamos para que nos dejara presentar la prueba si fuera en una zona verde. Pero la señora fue muy arbitraria y lo que hizo fue utilizar la policía para sacarnos. Y aparte de todo, gritar en toda la universidad que nosotros estábamos poniendo en riesgo la vida de los demás, sabiendo que ellos estaban informados de que nosotros teníamos COVID. Entonces, por todo lado, me siento vulnerada. Espero que esta Comisión Nacional del Servicio Civil, por lo menos, ya que nos hizo poner un comparendo y nos sacaron de allá, nos dé la posibilidad y a mí y a mis compañeros, los que no pueden asistir este domingo o lunes, que es esa prueba, que por lo menos nos den la oportunidad de reprogramar la prueba y podernos presentar cuando ya hayamos superado este COVID. O por lo menos cuando en Bogotá ya las UCI nos den para por lo menos ingresar a un centro médico, porque ahorita es de conocimiento que no hay UCI, no hay UCI. Y aún así nos hacen asistir allá a poner en riesgo nuestras vidas y las vidas de nuestras familias y las demás personas que se van a concursar. Pues ahí escucharon ustedes la denuncia muy grave que se estaría presentando con la Comisión Nacional del Servicio Civil, que estaría obligando, según la denunciante, a las personas que tienen que presentar estos concursos de méritos a que tienen que ir sí o sí a sí estén contagiados con coronavirus. Pues nosotros estaremos pendientes de cómo se desarrolle esta información. Y a todos ustedes, gracias por estar conectados con Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia. ¡Gracias por ver el video!